Desde el punto de vista personal, lo que a mí me atrajo al mundo del coaching antes de tener bien claro qué era esto y a dónde me iba a llevar, porque la verdad que fue todo un descubrimiento, y encontré en el coaching no solamente el hecho de que el coaching se centra en la parte creativa del ser humano, sino que cada proceso, cada cliente, cada persona es un mundo diferente y en ese sentido cubre mis expectativas de variabilidad, que no sea algo estancado en mi profesión. Y digamos que de alguna manera el interés ya más trascendental en el mundo del coaching está en que estamos tomando una aposta de un proceso que no ha terminado de cuajar, pero que ha ido evolucionando y ha ido creciendo, y me parece demasiado trascendente como para dejarlo en manos de gente que no entiende la importancia que tiene lo que estamos haciendo. Más allá de ayudar a una empresa a conseguir sus objetivos o de conseguir que un ejecutivo sea más eficiente, lo que estamos haciendo es preocuparnos con un proceso sistematizado de un aspecto que desde niños nos ha sido no solamente olvidado, sino incluso hasta castrado. Y en ese sentido yo veo mucha trascendencia en la disciplina. La importancia que tiene el coaching hoy en día en el mundo de los procesos de ayuda, en cualquier área, sea personal, ejecutivo, empresas, cualquier área humana de desempeño, radica en que ocupa un lugar que hasta ahora estaba huérfano. Ese lugar es, yo hice una matriz para poder definir en qué momentos realmente el coaching es idóneo. Entonces en esa matriz tenemos dos variables, la variable de creatividad, la variable de conocimiento, si es tácito o si es explícito, o si es alta necesidad de conocimiento o baja, y la urgencia. Los procesos de coaching son idóneos cuando las circunstancias que rodean al objetivo o al problema que la persona está buscando o el equipo o la empresa o el ejecutivo requieren de alta necesidad de conocimiento creativo y de baja urgencia. Es decir, que las personas o la persona tenga el tiempo suficiente para la prueba y el error. Ese lugar hasta ahora estaba huérfano porque ninguno de los otros métodos, la formación, la mentoría, todo lo que he mencionado recién, ninguno de esos métodos es capaz de abordarla porque están centrados en un paradigma, una manera de abordaje de ayuda que es completamente opuesta a la que propone el coaching. De ahí la importancia que tiene el coaching en el mundo empresarial a día de hoy. Yo digo que el coaching no lo inventó ninguna persona en especial, es decir, no hay un padre del coaching. Fue un proceso espontáneo y evolutivo desde Sócrates hasta día de hoy, que ha ido evolucionando, va a dar redundancia, poco a poco. Y tenemos en toda la primera parte de mi libro, en las primeras 150 páginas aproximadamente, voy desarrollando esa evolución desde Sócrates hasta Tim Galway o John Whitmore, hasta el día de hoy. Los tres hitos más importantes dentro de esa evolución yo los veo en la mayéutica de Sócrates, es decir, Sócrates conseguía iluminar las mentes de sus discípulos sin transferir conocimiento y experiencia, es decir, estaba ahí la esencia de lo que nosotros hacemos en el coaching. La psicología humanista, que bebió de la filosofía existencialista y la fenomenología, la psicología humanista de alguna manera retoma la misma esencia de Sócrates, solo que lo aplica en términos ya terapéuticos con las personas, y en contraposición a lo que estaba ofreciendo Freud o la psicología académica de la época, entienden que no solamente hay patologías y traumas en las personas, sino también una esencia, una necesidad de trascendencia, una necesidad de realización o de autorealización, como le llamaba Maslow, que hace que las personas, que hace realmente a la esencia de la motivación de una persona para querer conseguir objetivos o resolver problemas. Y finalmente Tim Galway, que para mí es la pieza clave, y algunos lo reconocen como el padre del coaching, él lo que hizo fue de alguna manera sintetizar esta evolución en una técnica muy sencilla en el mundo del deporte, concretamente en el tenis, con su libro El juego interior en el tenis, que luego se aplicó al golf, al esquí y a otras áreas, incluso a la empresa, al estrés y a la música. Y Tim Galway fue clave porque consiguió demostrar la relación que hay entre la toma de conciencia y el desempeño de las personas de una manera muy práctica e indiscutible, cosa que hasta ese momento, desde mi punto de vista, la psicología humanista no había conseguido. En esta evolución lo que nosotros vemos es que la esencia del proceso no directivo o de la ayuda no directiva no es algo nuevo, es algo que ha ido evolucionando, ha tenido sus altos y sus bajos a lo largo de la historia y hoy por primera vez el coaching ha conseguido sistematizarla de manera tal que podemos realizar procesos conscientes en el que potenciamos esa capacidad de aprendizaje natural de la gente. Y el éxito que está teniendo el coaching radica precisamente en esto y ahí es donde nos ubicamos ahora actualmente. La verdad es que el mercado ha crecido mucho, digamos a nivel económico, es decir, hay cada vez más escuelas de coaching, más coaches que se dedican a esto, hay cada vez más empresas que están contratando coaches y en ese sentido sí que el negocio está creciendo, pero eso no quiere decir necesariamente que la disciplina se esté desarrollando correctamente. Yo siempre digo que una idea incluso errónea puede difundirse y promocionarse y encajar en la mente de la gente a pesar de estar equivocada o a pesar de no estar bien pulida y eso yo creo que es lo que está pasando con el mundo del coaching. Lo que quiero decir es el negocio está creciendo, pero eso no quiere decir que la disciplina esté creciendo a la par que está creciendo el negocio. Por eso lo que vemos es mucha confusión todavía sobre qué es el coaching, no solamente qué es y cómo se practica y cuáles son los procesos adecuados para poder conseguir esto que hablábamos antes del aprendizaje, del autoaprendizaje natural, de la catalización del conocimiento. Y en ese sentido desde el punto de vista académico sí que es preocupante y deberíamos de atajarlo el hecho de que mucho de lo que se está haciendo en coaching realmente no tiene fundamento, no es eficiente y lo que es peor está siendo incluso antiético o inmoral porque está produciendo más daño que el beneficio que supuestamente tendría que ocurrir. Y esto se debe, en investigación, precisamente ocurre la incoherencia, la ineficiencia y la inmoralidad en el proceso de coaching cuando el coach y el propio proceso que están haciendo no sigue la línea de la no directividad. Cuando uno se salta el principio de que el ser humano es libre, que a partir de ahí tiene que asumir la responsabilidad y que yo tengo que tener un respeto irrestricto a la conciencia y a la persona que tengo enfrente, cuando se salta ese principio entonces vienen los problemas que se han visto en todo el mundo. Es decir, no hay un lugar donde eso esté ocurriendo exclusivamente sino que ocurra a nivel internacional. En México en general yo siempre me he sentido muy bien. De hecho, el primer viaje que hice para dar una conferencia de coaching fue en el 2005, hace ya 10 años. Y siempre que vengo, para mí siempre es una experiencia muy, muy satisfactoria. Y aquí en la UdLab, bueno, ya esto es casi como una segunda casa. En ese sentido me siento muy cómodo. En los módulos, tanto las conferencias como los módulos que doy siempre tengo muy buena recepción, muy buena aceptación. Lo que noto es, por un lado, sorpresa, ¿no? Por conocer algo completamente distinto y que tiene mucho sentido que aquí no les vamos a vender humo. No estamos hablando de cosas que no se pueden comprobar sino que uno puede experimentar por sí mismo y que puede ver la eficiencia que tiene. Y dentro de esa sorpresa también, el querer más, ¿no? Veo ese ímpetu en los alumnos de querer saber más, de poder llegar a hacer este tipo de procesos de coaching y también incluso más allá. Es decir, una vez que incluso se forman en esto siempre está la pregunta de, bueno, ¿qué más puedo leer? ¿Dónde más puedo ir? ¿Qué más me puedes recomendar? Y en ese sentido yo lo que digo es no nos olvidemos que el coaching es adolescente todavía, es joven, es realmente apasionante y tiene muchas virtudes pero también tiene muchos defectos que hay que pulir. Y en ese sentido, yo casi que más que decirle a un alumno una vez que se formó, ¿qué más puede leer? ¿O qué más puede investigar? Le diría que se ponga a pensar en qué puede aportar él al coaching en vez de esperar qué el coaching le pueda aportar a él. Porque la disciplina es demasiado joven como para que el coaching pueda atender todas las preguntas que a uno le puedan surgir cuando empiece a darse cuenta de todo esto que estamos hablando. ¿Qué tipo de personas deberían venir a mi módulo? Yo creo que todo el mundo, no porque yo quiera vender mi módulo pero estamos hablando de que el coaching va al corazón de lo que es el ser humano. El ser humano es un ser esencial e innatamente creativo por lo tanto, no creo que a nadie le venga mal el hecho de conocer, de conocerse y de conocer cómo son estos procedimientos. Que para que tú seas realmente excepcional o para que consigas resultados extraordinarios en tu vida necesitas entender que tienes que hacer un trabajo de dentro hacia afuera. Empezando por ti mismo, haciendo un trabajo introspectivo eso es el propio trabajo creativo que los seres humanos hacen que todos los genios de la humanidad que todos los genios empresariales y que todos los genios en el mundo del deporte han tenido que hacer es un proceso que ninguno de ellos ha podido evitar en esto no existen atajos y en ese sentido sí que si la persona más idónea para estos módulos son personas que estén dispuestas y que entiendan primero que crean que son innatamente creativos y que esa creatividad es lo que determina el alto desempeño y segundo que estén dispuestos a hacer ese trabajo ese proceso introspectivo de conocerse a sí mismo, de conocer su entorno de observar o de tener una mirada más amplia de elevar su nivel de conciencia y a partir de ahí ponerse en acción para que las cosas sean distintas. Ese sería el público más idóneo para nuestros módulos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!